Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, si te gustan los gatos como a mí, quería compartirte estos fondos de pantalla que son de Microsoft de gatos, fondos de pantalla, wallpapers, fondos para tu PC de gatos, que están muy muy lindos, muy graciosas las imágenes, o sea, las fotos están en Full HD, o sea, en HD, en buena definición, y la verdad, unos wallpapers que a mí me han gustado muchísimo y bueno, como te decía, son de Microsoft, y ahora te voy a decir, o sea, te dejo el link en la descripción, para que vayas derecho ahí y te voy a mostrar cómo conseguir esos wallpapers, esta clase de wallpapers están lindos vas a dar clic derecho en el escritorio y vas a donde dice personalizar, ahí, entonces, ya te muestro ahora que, vieron que acá dice temas, acá a la izquierda, bueno, si te fijás, yo tengo, siempre lo pongo todo lo que es las ventanas de Windows, todo oscuro, porque es un tema de la vista mía, que me queda mejor y si te fijás acá, donde dice cambiar tema, abajo, dice obtener más temas en Microsoft Store entonces, cuando le das ahí, te lleva a la página de Microsoft Store donde vas a tener montones de wallpapers, como te decía, que son de Microsoft no son de cualquier fuente, sino de Microsoft y acá, bueno, no solo están los de los gatos, hay muchísimos wallpapers en buena definición para fondos de tu PC, que están buenísimos y entre ellos, bueno, yo estaba buscando de gatos y encontré ese de gato que te lo voy a dejar en la descripción, el enlace derecho, para que vayas a esta página de Microsoft, simplemente le vas a dar a obtener, instalas y luego, y luego vas a seleccionarlo en la parte de personalización clic derecho en la pantalla del escritorio en el escritorio clic derecho, ahí viste, personalizar y ahí vos vas a seleccionar, por ejemplo, fondo, acá y vas a seleccionar, acá en temas y vas a seleccionar el tema que vos quieras pero como te digo, están muy graciosos, muy lindos los wallpapers de gatitos que me conseguí en Microsoft Store y lo quería compartir en el canal por si te gustan tanto como a mí los gatos y bueno, como sabrás, yo subo dos por tres videos de un gato de unos gatos allá, que tengo en el trabajo donde trabajo y a veces subo unos shorts y bueno, espero que te haya gustado y después contame, a ver pero la verdad, están muy buenos la verdad, se pasaron con estos fondos de pantalla de gato impresionantes, muy lindos bueno, que pases bien será hasta el próximo video chau, chau